Música Y no estás más a mi lado, corazón El alma solo tengo soledad Y si a no perderte, nega tus necesidades Para ser más o menos Siempre piste la raza de mi vestir Arrubre el té para mi correderción Siete veces que encontraba el amor que me encontraba El amor y la pasión Esta historia de un amor como agua y el tecuel Que me solo comprende el término del mar Que la vida se ha vivido A para cantar el sueño A la vida tienes cura Sin amor no viviré Es la historia del amor Música 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 Música